Dice Miguel. Miope, miope tal vez. Arriba la pelota, cuidado en el área todavía. Vale, al medio, Brown arriba, golpa de cabeza. ¡Gol! ¡Delda Brasico! ¡Dol! Jiménez lo metió. Y ahora San Francisco 1, Plaza Maduro 1. Sí, en el fútbol aéreo. Insistieron casi toda la segunda parte con ese argumento. Lo consiguen ahora en un centro a media altura. Ahí está precisamente la acción. Primero este cabezazo. La pelota que no logra sacar la defensa. El cabezazo aquí. Y el centrito para que aparezca totalmente solo el Webby Jiménez. Que hará la duda si está o no en posición ilegítima. Porque llega muy solo para cabecear. Llega muy solo el Webby Jiménez. Pero lo cierto es que define con maestría. Totalmente solo el Webby. Consigue la anotación. Esto se empata, David. Hoy se quedó chequeando Jiménez a línea. A ver si le van a levantar el banderín. Porque tengo mis dudas en el gol. Ahora lo vemos. Me parece que estaba en fuera de lugar. Me parece que estaba en fuera de lugar. Muy solo.